Es el siglo XXI. De inmediato conversamos con la ministra de Educación, Josefina Pimentel. Haya demostrado un desempeño excelso. Esto es con el propósito de enaltecer al maestro y la maestra dominicana, expresarles el reconocimiento que posee la sociedad dominicana de su labor y es una, yo diría, una bonita articulación porque en esta vez el sector privado también se une a esa revalorización del Magisterio Nacional. También en esta oportunidad reconoceremos el talento creativo de los estudiantes de manera que estas dos figuras que son claves de la educación dominicana, los maestros y sus estudiantes, pues sean acogidos por la sociedad, sean valorados desde el punto de vista de la importancia que tienen para la sociedad dominicana y también pues reciban el aliento, el aprecio, el apoyo de tanto del ministerio como del sector privado en un acto conjunto que les eleva, les exalta y les compromete también, tanto a los estudiantes como a los maestros y a ambos sectores, a seguir contribuyendo con su esfuerzo, su dedicación y su talento al engrandecimiento de la educación. Así es que hoy se hizo el lanzamiento público, se dieron a conocer los criterios sobre los cuales se hará esa premiación y contamos pues con el respaldo de dos exministros de educación y de la prensa y de los funcionarios del ministerio que son los encargados de desarrollar la estrategia de escogencia de estos docentes. Este premio se entregará en el mes de mayo del año 2012, si Dios quiere. Y es una forma pues también de decirle a los maestros que les agradecemos, que les valoramos y que les llevamos en el corazón, o sea que no solo diríamos en esta oportunidad con un incentivo salarial, con un incentivo material, sino también emularle desde el punto de vista ético y social por su gran contribución al desarrollo de la educación. Bueno, sumamente emocionado porque por fin se va a cristalizar este sueño que nació en 1993 y aunque es una iniciativa nuestra de la fundación, yo quiero dar testimonio de que la señora ministra de Educación, doña Josefina Pimentel, se ha tomado para sí este proyecto y ha dado un apoyo extraordinario, yo me siento con una gran fuerza porque sé que realmente vamos a llevar a feliz término esta premiación, que va no solamente a motivar e incentivar al maestro, sino va a dignificar su labor, que es el propósito fundamental. Gracias, gracias, gracias. La Fundación Santo Domingo Invita y el Ministerio de Educación realizarán la premiación a la exigencia magisterial en donde serán premiados tanto maestros como estudiantes en mayo del año próximo. Para el siglo XXI, José Torres.